¿Cuáles son las primeras medidas que están tomando en términos económicos que están afectando a la población y que van justamente contrarias a las medidas de desarrollo económico que se han tomado en los últimos años durante su gobierno? Libre mercado ya empezado, libre exportación ya acordado, libre importación sin ningún acuerdo ya la metieron. Ayer en la mañana quería comunicarme con el ejecutivo de los campesinos de Carija, si estaba en bloqueo de caminos, ¿por qué no sabía que había bloqueo de caminos? Los productores de cebolla, pequeños productores, salían a bloqueo, obligaron a bloquear, porque con la libre importación, el precio de cebolla quedaba bajado con 20 o 30% abajo. Estaba en programas de la derecha, como siempre. ¿Cuánto influyó en el imperio, en esta determinación, en el golpe, los acuerdos por la administración de los recursos naturales? Me acuerdo que estuvo con otros países, que usted intentó, con otros países que no son el imperio americano. ¿Eso fue determinante? ¿Jugó en el golpe? Es un golpe de Estados Unidos esto. A ver, estos días, ¿qué dijo Trump? Trump puntualiza que la asistencia a Bolivia es vital para que los intereses nacionales de Estados Unidos. Empezamos las primeras industrias de aritio, primero de laboratorio, para laboratorio nos hemos portado a extranjeros, pero también expertos, ¿no? Pero pasamos a la planta de Biloto y a la gran industria. Antaño pasado, inauguramos la planta de industria de cloruro de potasio. Septiembre, inauguramos. Al diciembre, hemos exportado 15.000 toneladas a Brasil. El año pasado estaba previsto 200.000 toneladas de capacidad de producción de cerca de 430 toneladas. Tres de esos teníamos que tener en el plan, tres plantas de cloruro de potasio. Este año estaba previsto inaugurar la gran industria de carbonato de litio, la producción de 400.000 toneladas al año. Y tres de esos teníamos, uno en Cuyuni, otro en Oruro, otro en Pasto Grande, también en Potosí. La planta de Biloto, el año pasado, tenía que producir 400 toneladas de carbonato de litio. La planta de Biloto, 800 toneladas, cada tonelada de más de 10.000 dólares. Estaba en planes de hidróxido de litio. Estaban baterías, las plantas de batería litio. Tres, tres, tres. Total, más de 41 plantas. Pero hasta ahora, con la plata nuestra, con reservas internacionales, somos el 100% de inversión del Estado y el 100% del Estado. Y es imperdonable. Para el mercado internacional hemos convocado una licitación pública internacional. ¿Para qué? Para el tema de mercado. Aquí no puede entrar Estados Unidos. Entre China, Europa, quería que entre... Alemania. Rusia, Alemania, Alemania, ¿no? Aquí no entra Estados Unidos. Y en verdad, yo pienso, si la industria del litio en Chile, el pequeño salario argentino, que usted también tiene, como estados, como gobiernos, nuestras reservas, ponemos como 16.000 kilómetros cuadrados de salario en Potosí. Si nos juntamos como estados, si industrializamos, nosotros tenemos acá poco tiempo, podemos poner el precio del litio para todo el mundo. Están diversos. Por supuesto. Y decidimos, ¿hasta cuándo Europa, de Estados Unidos o de China van a poner precios? Nosotros podemos dar el lujo de poner, decidir el precio del litio para el mundo. Nosotros hemos sido un protector, ¿no? Proteger nuestra economía, ampliar el mercado interno con nuestros productos. Claro, lo que no producimos, importamos. Podríamos importar. Y vamos a empezar la sustitución a la importación de nuestros productos. Siempre pongo el ejemplo de gas. Eso hemos demostrado. Entonces, Estados Unidos, el sistema capitalista no necesita rivales. Como otro modelo va a crecer, que va a estar mejor que ellos. Es lo que no le perdona. Eso no le perdona. Nuestro primer pecado, nuestro primer delito. Entonces, derrotamos. Y el problema que hemos tenido ahora, nos hemos confiado. Derrotamos, derrotamos a los golpes. Y todos, ¿no? Preparados con Estados Unidos. ¿Qué es lo que vemos? Tal más que un golpe del gringo al indio, un golpe a las nacionalizaciones. Que en los foros internacionales, foros de Sao Paulo, foros de Puerto Alegre, encuentros por la autodeterminación de los pueblos, ¿qué gritamos? Otro mundo es posible, otro mundo es posible. Que nosotros desde Bolivia hemos demostrado que otro mundo es posible. Sin el capitalismo. Claro, totalmente de acuerdo. Sin el Fondo Monetario Internacional. Crecimiento económico, reducción de la extrema pobreza, de la desigualdad.